3.000 personas de nuestra región serán beneficiadas durante el 2012 con planes de emprendimiento y capacitación desarrollados por FOSIS. Por esto, desde el 10 de enero hasta el 29 de febrero, estarán abiertas las postulaciones para presentar proyectos a los programas que se habilitarán este año, los cuales se denominan Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo en Comunidad. Nosotros como FOSIS nos hemos alineado y el año pasado apalancamos cerca de 900 millones adicionales al presupuesto regional que nos van a permitir elaborar una serie de programas de emprendimiento adicionales, entre los cuales destaca uno que tiene que ver con la innovación, que es un tema que en general se ha quedado un poco de lado en el FOSIS porque se ha privilegiado el trabajo con la familia, que muchas veces no tienen las capacidades para innovar, pero este año quisimos darle una vuelta a tuerca y tomar aquellos casos que efectivamente son muy innovadores y potenciarlos mayormente. Emprendimientos con el valor agregado de la innovación que irán acompañados de una serie de capacitaciones que tienen como objetivo hacer sustentable el negocio en el programa PAE Innovación, además de las capacitaciones para conseguir trabajo. Generalmente cuando uno recién sale del colegio no sabe mucho de qué se trata este tema de entrar al mundo del trabajo, no sabe cómo hacer el currículum, no sabe cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, que es un tema muy básico. Nosotros qué hacemos, tomamos al joven y le decimos, mira, ya, veamos, para qué eres bueno, cuál ha sido tu experiencia laboral, elaboremos un buen currículum, hagamos una práctica de entrevista laboral para que no te pongas nervioso, sepas cómo enfrentarte. Vamos, mira, aquí tengo una oferta de trabajo, vamos a ver, vamos a la entrevista, te acompaño a ver si te gusta. Y así, y es como un acompañamiento y una introducción al mundo del trabajo a todos estos jóvenes, que estamos entrando entre los jóvenes entre 17 y 25 años. Yo Trabajo Jóvenes es un programa que busca puestos laborales estables, por eso los interesados deben tener el compromiso y la convicción de permanecer en el puesto de trabajo, que les fue otorgado gracias a este programa. Lamentablemente yo he tenido malas experiencias instalando jóvenes que finalmente desertan muy rápidamente o dejan el trabajo otorgado, y eso a los empresarios no les gusta, y en ese sentido también hay una reticencia a la contratación de mano a obra joven. Pero cuando nosotros las tomamos y los guiamos y hacemos este trabajo en las habilidades blandas, le podemos asegurar un poco mejor al empresario, sabes qué, este joven ya viene con un trabajo previo, por lo tanto te conviene, por lo tanto te va a cumplir, ya, y en ese sentido es muy bueno venir con el presidente de haber participado en este programa. Programas para conseguir trabajo tanto para jóvenes como para adultos, que tendrá abierta su postulación hasta el 15 de marzo, y a la cual pueden acudir todos aquellos que tengan menos de 8.500 puntos en su ficha de protección social. De esta manera, FOSIS declara que el 2012 será el año del emprendimiento en nuestra región, fórmula para el autoempleo, que ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación vulnerable. Gracias. 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 Gracias.